Cuando yo recuerdo que una vez hiciste la banda de mi alma Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me manda y yo no puedo volver Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi hablar Fue un café no quise escuchar Fue un café Cuando yo recuerdo que una vez hiciste la banda de mi alma El dolor me hace ser que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé, qué voy a hacer, su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café, donde yo la dejé, fue en un café, donde la abandoné, fue en un café, donde la vi llorar, fue en un café, y no quise escuchar, fue en un café. Oh, yo no sé, qué voy a hacer, su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café, donde la abandoné, fue en un café, donde la vi llorar, fue en un café, y no quise escuchar, fue en un café. Y ya verás. Fue en un café, donde la abandoné, fue en un café, donde la abandoné, fue en un café, y no quise escuchar, fue en un café. Y ya verás. Muy buena suerte de desarmar Y fingiré a Dios que te lo confundirás Más al final, el Señor y el Señor llorarás Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Y fingirás cuando intentes ser feliz Y el Señor llorarás cuando te acuerdes de mí Y fingirás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha rendido amar Y fingirás cuando te acuerdes de mí Y fingirás, y verás que no es tan fácil olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!